Y yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos Mentiste severamente y el telón cayó por eso Teatro, lo tuyo es puro teatro amor Teatro, falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozarme el corazón Y hoy que me lloras de veras Me acuerdo de tu simulacro Perdona que no te creas Me parece que es teatro Es cierto que a mí me gustaba el teatro Teatro Lo tuyo era puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozarme el corazón Y hoy que me lloras de veras Me acuerdo de tu simulacro Perdona que no te creas Me parece que es teatro Perdona que no te creas Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro Fue tu mejor actuación Fue tu mejor actuación Y ahora lo tuyo es puro teatro Y ahora lo tuyo es puro teatro ¿No? De la...